Buen día Leti, un saludo para Diego, también para toda la teleaudiencia y definitivamente vamos a tener que ajustarnos los pantalones y empezar a hacer los cálculos para poder llegar a ese martes en que la mayoría de las personas cobra su sueldo. Pero uno de los tips que ya podemos dar de entrada es que la gente tiene que venir aquí a la Feria Granjera de la Costanera de Asunción porque realmente siempre, todos los jueves y viernes van a encontrar precios realmente increíbles. Lo mejor de las frutas y verduras también frescas, tenemos por ejemplo también leche, tenemos queso, tenemos algunos que otros productos cárnicos y para la gente que quiera aprovechar más o menos y empezar a llevar para su terererupa también puede hacerlo aquí en la Feria Granjera de la Costanera de Asunción. Tenemos ya por ejemplo esto que está aquí en la parrilla, se ve pero riquísimo, apenas termina este enlace y Sassy y yo ya vamos a compartir un poquito de esto mientras ustedes por supuesto que se quedan con las ganas. Pero les quiero mostrar nada más que tenemos también aquí en Bellú y tenemos a un pequeñito que ya con toda la experiencia está preparando esto para ayudar también a su mami que se está encargando de las demás cosas. ¿Qué tal señora? Contanos un poco, toda tu familia involucrada aquí ayudando por supuesto para tener el cocido más rico y el Bellú más rico y calentito también, buen día. Buen día para la audiencia, la teleamable audiencia, sí, toda la familia venimos acá para ayudarnos todos. Él me ayuda para hacer el Bellú y mientras yo me encargo ahí de la empanada y eso, de la empanada de mandioca. A ver, ¿podemos conversar un ratito con tu hijo? Sí, sí, puede. Bueno, decinos, ¿cómo te llamás y cuántos años tenés? Ángel. Ángel, ¿cuántos años tenés Ángel? Once. Once añitos. Decime un poco, ¿hace cuánto más o menos que vos ya aprendiste a hacer el Bellú? ¿Hace un ratito nomás, hace poquito tiempo? Hace mucho ya. Hace mucho ya dice la mami. Sí. ¿Podés mostrarnos cómo haces, cuáles son algunas de las técnicas que te enseñó tu mami? A ver, a ver un poco. Hay que mover un poquitito para que no se queme. ¿Siempre te sale súper rico? Sí. ¿Sí? Este ya está listo para dar la vuelta todavía, ¿no? Todavía no, nos dice. Bueno, vamos a tener que esperar entonces para comer este Bellú. El que entiende es Ángel, que tiene once añitos y ya hace bastante tiempo está ayudando también a la mami para venir aquí a la Feria Granjera y ofrecer también estas comidas típicas riquísimas. Ahí Ángel ya está dando la vuelta a su Bellú. Miren qué genio que es. Yo eso no hubiese podido hacer, lo intenté en varias ocasiones y salió realmente un desastre. Pero para que puedan dimensionar nada más, Ángel entiende de lo que hace y en minutitos más vamos a estar probando también su Bellú. Pero mamá, contanos un poco, ¿qué es lo que ofrecen aquí? Tenemos ya el Bellú. ¿A cuánto ofrecen también con cocidito? ¿Qué más tienen para ofrecer? Sí, cocido con Bellú. El Bellú está a 5.000 y el cocido a 3.000 el vaso. Y al mediodía vamos a tener cuero o chiruru, soapu, hay gallina chiruru. ¡Ay, qué rico! ¿A cuánto eso? Y a 15.000 el plato no más está. ¿A 15.000 el plato? Sí, a 15.000 el plato. Te escucho, Leti. Y ahí vemos a una nena muy guapa también amasando lo que van a hacer esas empanadas caseras. A ver un poco si la conocemos también a ella. Está trabajando a full. Y mientras también veíamos cómo el hermanito daba la vuelta al Bellú. Mirá, qué lindo ejemplo de colaboración familiar. Qué hermosa imagen la que estamos viendo. Y vamos a consultarle mientras ella está aquí amasando. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Rocío Mabel. Rocío Mabel. ¿Cuántos años tenés, Rocío Mabel? 10. 10 añitos. Vemos que estás amasando. ¿Esto ya es para la empanada mandioca? Sí. Decínos un poco cuáles son algunas de las técnicas porque mirá que esto no es nada fácil. ¿Qué es lo que tu mamá te enseñó y que vos ya sabés que tenés que hacer para hacer la más rica empanada? ¿Y esa? ¿La masa? Sí. ¿Y tu responsabilidad directa es avanzar y que quede bien blandito siempre? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Hace cuántos años ya que le ayudas a tu mami? ¿Ocho? ¿Hace ocho años? ¿O empezaste a los ocho años? Sí. Muy bien. Gracias, Rocío Mabel, que sigue trabajando. Ella que tiene que hacer la masa más rica de empanada. Aquí realmente vemos un apoyo, una ayuda familiar. Todos trabajando para que esto sea lo más rico posible y que la gente pueda venir aquí a sentarse en esta mesa, a compartir. Vemos que ya tenemos ahí un bellú con cocido a tan solo ocho mil guaraníes y al mediodía platos riquísimos también. Decía ella caldo de gallina, decía también soapuá, a tan solo quince mil guaraníes. Pero la gente ya sabe, no solamente van a encontrar eso, sino que también tenemos, por ejemplo, hierba. Tenemos distintos tipos de poroto, hay locro también, huevos caseros. La gente ya sabe, tiene que venir nomás. Miren lo que es esta. ¿Eso es una gallina casera? Es un pavo. Qué gigante. Bueno, la gente ya sabe, tiene que venir y encontrar lo mejor de lo mejor aquí en la feria granjera. Tenemos también pescados, como siempre, para que la gente venga a preparar ese almuerzo riquísimo en familia ya para el fin de semana. Los mejores precios siempre aquí en la feria granjera y están por lo general hasta acabar esto. Así que la gente tiene que aprovechar porque como son cosas frescas y están a buen precio, la gente viene y prácticamente se lleva todo. Así que, Leti y Diego, les recomiendo que vengan apenas a terminar el programa.